¡Gran Juego de Béisbol! Porque estarán presentes jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol y de nivel AA de Grandes Ligas en honor a los personajes ilustres de la Unidad Deportiva de Dolores Hidalgo Puebla, Faustino Luna, Máximo Lucas y Amado Claudio. El próximo 1 de Enero 2022, en el Estadio de las Grandes Historias, el emblemático Coliseo, el equipo de todos los aguerridos acereros reciben a los Cachorros de Ayutla. Inicia a las 12 del día. Además, la presentación estelar de las bellas y sensuales Periquitas de Puebla, la crónica y micrófono a cargo de José Luis Díaz y muchas sorpresas más. ¡No faltes! ¡Nos vemos en el Coliseo! ¡Nos vemos en el Coliseo!